¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un nuevo video. Vesas, yo he estado contaminado de personas en mi familia. Suscríbete al canal. Número uno, yo he estado contaminado de mi hermana mayor. Mi hermana mayor tiene siete años. Mayor de yo. Yo estaba nacido en el año dos mil. Ella estaba nacido en el año diecinueve noventa y tres. Ya notado cuando mi hermana estaba a tiempo de pobreza, yo he estado contaminado de ella. Yo fue una chiquita niña de cinco, seis años. Mi hermana se practicaba de hacer diferentes peinadas a su pelo. Ella se usaba faltas. Ella una vez se usaba un vestido para demostrar bien mucho su figura. Hace ese tiempo, ella tenía 13, 14 años. Ella estaba en la escuela. Yo no me gustaba hacer. Yo notaba cuando yo estaba a la edad pobreda. Yo tenía un cambio para ir. De manera, yo no estaba interesado niña mucho a cosas de belleza. Yo estaba entretenido. He estado en la escuela. Yo había escuchado una persona normal. Yo he notado a la familia, lado de mi padre, escucha chisme similar como la mía. de mi tía mayor donde la hermana menor está contaminada de la hermana mayor eso no está bien Número dos Yo he estado contaminado De mi padre Cuando yo estaba 12, 13, 14 años ya tenía cambios en mi cuerpo en particular área Tetas Yo me gustaba usar blusas de manga de cara donde se demuestra un tantito Mi padre no se gustaba eso Todo el tiempo estaba de decirme algo Ejemplo Cuando salgo de mi habitación Estoy en la sala Uso una blusa Me siento no cómodo de eso Número tres Yo he crecido con mi padre y mi hermano mayor Yo normal tengo mi puerta cerrada a mi habitación Yo no me siento cómoda para dejar mi puerta abierta cuando me cambio ropa Yo recién En esta semana estaba de estirar mi cuerpo A tiempo mañana Me abro las cortinas Yo he notado De no sentir acus De tener los cortinos abiertos razón Personas me pueden ver Yo hasta noto Yo hasta noto está un vecino de un señor de como veinticuatro a treinta años Yo a tiempo mañana me pongo estirar mi cuerpo Ya he notado Unos dos veces no sentir cómodo Con las cortinas abiertas Yo hasta necesitaba cerrar las cortinas Número Cinco Yo no sabe Yo no me parece estar contaminada de mi madre Yo estoy más opuesta de estar contaminada de mi hermana mayor Ella está cerca de yo Suscríbete al canal si tú gustas este tipo La idea es solo un botón cuando tú eres un suscriptor normal puedes saber mis ideas aparecer en tu suscripción Yo he estado contaminada de mi mamá Manera de juntar con ella Sentir No vio mucho de platicar con ella y sus amigas todo todo tiempo soy la chiquita niña ayer cuando yo fue una chiquita niña yo estaba callada tranquila Usas algo un día si vas a tener hijos eso para no pegar tus hijos particular área de de la cabeza razón está delicada tus hijos pueden tener problemas de escuchar eso no está bien yo varias veces he estado pagada de mi padre cuando fue una chiquita niña de ser unos compor no bien no me obedecía yo en 2023 a 23 años noto de tener problemas de mis oídos razón yo estaba pegado de mi padre una cosa yo escuché de mi mamá ella se dice ella estaba pegado de su papá razón de vez de cuando ella no usaba ropa adecuada ella me decía una vez cuando me usé una blusa con manga bien pegada una fada si tu abuelo te ve con ese ropa puesto y te pegaría suscríbete a canal es solo un botón cuando tú eres un suscriptor normal puedes saber estos videos aparecen a tu suscripción puedes enseñar tus hijos a hacer cosas ejemplo como cocinar cuando tienen como 10 años está de tener su habitación limpia tener buenos números en escuela está interesado al trabajo número 6 veces yo he estado contaminado de mi pa ed se dice cuando él tenía 14 años él ya estaba de trabajar yo no estaba de trabajar hasta tenía más de 18 años no me gusta eso eso veces yo he estado contaminado de personas a mi familia pasas unas buenas tardes suscríbete al canal chao chau chau